Hola a todos y bienvenidos un día más a Antojo en tu Cocina, yo soy Maite y hoy vamos a ver como preparar unos deliciosos canelones de confit de pato con salsa bechamel de forma muy fácil y rápida, no te vayas porque esta receta tiene truco si estás buscando una receta sencilla pero resultona para estas fiestas, estos canelones de confit de pato serán una vuestra segura, grandes y pequeños van a disfrutar con lo jugoso y sabroso que queda el relleno, que junto a la cremosa salsa bechamel gratinada con queso parmesano, conseguirá que tus invitados te aplaudan con las orejas y aquí viene el truco, porque en esta ocasión y para que la receta no conlleve ninguna complicación usaremos confit de pato ya cocinado, podemos encontrarlo en las neveras de muchos supermercados e incluso como producto enlatado cuando se acerca la navidad, pero antes de ir con la receta quiero recordarte que puedes encontrar esta y otras recetas escritas y listas para imprimir en mi web antojoentucocina.com si te gusta lo que ves dame un like y suscríbete a este canal, porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos, y ahora si, coge papel y boli porque esta receta empieza ya empezaremos preparando el relleno de los canelones, para ello pelamos y picamos muy finamente la cebolla y los dientes de ajo, los pochamos con una pizca de sal en una sartén con un chorrito de aceite de oliva, limpiamos el confit de pato de huesos y piel y lo picamos muy finamente con un cuchillo, si prefieres un relleno más fino podrás picar la carne con un procesador de alimentos, pero a mi me gusta más que se noten los trocitos pequeños en el relleno, cuando la cebolla esté tierna agregamos el confit de pato y la salsa de tomate, preferiblemente casera, mezclamos bien y cocinamos unos 3 o 4 minutos todo junto, pasado este tiempo retiramos del fuego y lo dejamos atemperar para poder rellenarlo sin quemarnos, vamos ahora con la elaboración de la salsa bechamel, para hacerla derretimos la mantequilla en un cazo a fuego medio y agregamos la harina junto con una pizca de sal, pimienta y nuez moscada al gusto, removemos bien con una cuchara de madera hasta que se integren a la perfección y dejamos tostar durante un minuto para eliminar el sabor a harina cruda, sin dejar de remover vamos añadiendo la leche poco a poco, es muy importante ir agregando el líquido en pequeñas cantidades y no agregar más hasta que la mezcla empiece a coger consistencia, ya que de lo contrario podrían quedar grumos, durante el proceso no dejaremos de remover y nos aseguraremos de pasar con la cuchara o varillas por todo el fondo del cazo, así impediremos que se agarre y coja un desagradable sabor a quemado, una vez añadida toda la leche podremos corregir el sazonado, seguiremos removiendo hasta que la salsa tenga una textura muy cremosa, cuando podamos manipular el relleno sin quemarnos podremos rellenar las placas de pasta escogidas, en esta ocasión yo estoy usando unos tubos de pasta precocinada, que se rellenan en crudo y se cocinan directamente en el horno, mi recomendación es que siempre sigas las instrucciones del fabricante para prepararlas antes de rellenarlas, con la ayuda de una manga pastelera o con una cuchara iremos rellenando todos los canelones, los colocamos uno al lado del otro, en una fuente apta para horno y vertemos toda la salsa bechamel por encima, espolvoreamos la superficie con queso parmesano rallado al gusto y los introducimos en el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo unos 20 minutos, los últimos 5 minutos encenderemos el grill para que el queso quede bien doradito y gratinado, los canelones son un plato que deben servirse bien caliente, no obstante podremos dejarlos listos con antelación y hornearlos en el último momento para que cojan color y temperatura, ten en cuenta que siguiendo esta misma receta puedes utilizar cualquier tipo de carne ya cocinada que te haya sobrado, de esta manera preparar canelones de cochinillo, pollo asado, jamón o lechona es muy fácil y rápido, espero que te hayan gustado estos festivos canelones de confit de pato con salsa bechamel y que te animes a prepararlos, porque es un plato muy fácil de elaborar y con el que vas a sorprender a tus invitados sin invertir mucho esfuerzo. Si te ha gustado este vídeo házmelo saber regalándome un like, presionando el dedito arriba y suscríbete ya mismo a este canal, porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos. ¡Hasta la próxima!